Ned quiere jugar con vos. Uh, jalo. ¿Pero qué quiere jugar? Barca, me putas contestas, brothercito. Bueno, ahora sí, bájame tu desmadre. Hola. Hola. Hola, bebé. Hola, mi amor. Wow, te escuchas tan hermoso, güey. Gracias, gracias. Tú también. Nos besamos. Ah, no, no, no. ¿Cómo que no, pendejo? Ven para acá. Yo llevo tres años siguiendo a Robert. Tres años. En Twitch. Y él no me sigue. Invítame, por favor. ¿Tienes tres años y qué? Siguiendolo. Y él ni siquiera me sigue. Si no conocen rock, el gente es básicamente fútbol con carros. Ah, huevo, huevo. Y si no sabes lo que es fútbol con carros, pues estás bien pendejo. Sí, la neta, güey. Es fin de semana y hago los truquitos con el carro. Ey. La pelota son los niños. Oye, güey, ¿los pescados podrán usar lentes? No tiene caso, ¿sí? Sí, yo. Hola. No, creo que sí, ¿no? Técnicamente no es porque... O sea, porque la vista es una cosa y el otro es la dirección del ojo. ¿Pues un monóculo o qué pedo? Ese güey se llama Kim Papaya. Ay, no. Un hombre sí da miedo. Y sí, ¿eh? Como que me dan ganas de meterle. Gol. ¡No! Venga, ve. La puta madre. Bueno, Oscar también tiene pena. ¿Qué tal ya compuiste el tubo todo? Mira, 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 mira. ¿Y ok? Lléname toda la pelota ahí. ¿Qué? Te la acomodaste y todo, cabrón. No dije que no, pero tú tenías que salvar mi cagada. Por favor, papá. ¿Por qué me estás diciendo papá? No sé. Siento atracción sexual hacia ti. Ay, no. Es que sigamos... No mames. Ay, es que la papaya. Amigo. Amigo. No se está metiendo cola, amigo. Yo también. Oye, sí vi que se tiraron como por 94 cuadritos, ¿eh? No mames, amigo. Mejor reinicia. Reinicia internet, la luz. Múdate. ¿Aló? Hola. ¡Roberto! 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 ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Roberto! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ajala mano! ¡Ya, Roberto! ¡Aaah! ¿Por qué no estás en directo, Alberto? Bueno, ya no, pendejo. ¿Por qué no estás en directo, amigo? Es que no soy como Barca, jugador que a sus videos de 13 minutos le pone 13 anuncios. Perdón, me recomendó un amigo que le hiciera. Nada, no va a querer a sacar. No va a querer a tirar mierda. La neta, sí, se la estaba guardando. Bueno, mínimo yo sí sigo a mis amigos. Tonto. No entendí, pero no. Es que me seguiste apenas hace 3 días, amigo. Y entonces iba hace 3 años. ¿En Twitch? Sí. Es que yo nunca fui fan tuyo y tú desde hace 3 años eres tan verdad. No. No vas a seguir por el hito, enejo. No. No hay pelo, todos los 280 mil también. ¿Tú cuánto crees que había gente más activa en Minecraft? ¿Hace 3 años o ahora? Ahora. Dos peores más, antes era PvP y puro idioma. Sí, antes era PvP, ahorita ya no. Oye, Roberto. ¿Quieres jugar Rocket? No, güey. ¿Cuál Rocket? El 2, güey. El Rocket Raccoon. No, pero o sea, ¿cuál Rocket, pues? ¿De qué hablamos? ¿Cuál Rocket? ¿Cuál Rocket, what? El de carritos. ¿De Rocket? Ah, Rocket. ¿De qué otro Rocket? Hay otro más. No sé. No sé si hay otro, yo no sé. Pues no, pendejo. Es que yo no sabía que eso todavía lo jugaban la gente. Uy, no, hermano. Pues te cuento que es uno de los disports más populares del momento. Claro que sí, hermano. Cállate, cállate. Los videojuegos provocan violencia. Pues sí, me estoy poniendo bien violento, cabrón, eh. Sí, no mames, yo agarro mi carro y atropego. Y bueno, pequeños papas, la gente que no me sigue en Onolive, vengan a seguirme, pero ya. Güey, yo no tengo mi casa. Yo tampoco, la verdad. Sí, yo tampoco. O sea, o sea, es que... Espérate. Espérate. Jajaja. Chale. Bueno, no, lo que pasa es que en mi casa hay un chingo de switches, güey. Ajá. Pero se cuenta que por cada cuarto hay como dos o tres, así que... Verga. Y o sea, ¿los juegas todos los días? Ay, espérate. Eeeeh, como... No, de los de luz, güey. De los de luz. Ajá. Y lo que pasa El gran problema ¿Qué pasa con mamadas? Es que hay unos que no prenden nada Alexa Canta una canción Hola, hola Tengo unas funciones que seguro te enamoran Controlo cerraduras mejor que la loco y mora Puedo prender luces con solo escuchar tu voz Si al realizar tus contactas Seguro soy de los ¿Qué pasa con mi historia sin igual? Pues a mí me encanta ser tu asistente personal Canta la canción de los tacos Sí, ahorita vete Había una vez un asistente virtual Llegando a la ciudad En una esquina se encontraron los tacos Con primera ADS Ella sintió algo cardíaco De lengua, de birria, de canasto también Los tacos del pastor la dejaron boca abierta Al mismo tiempo se volvió todo una experta ¡Woo! Puras mamadas, bro ¿Qué, güey? A ver, tú hazla A ver, tú cántala, puñetas Estaba en el taco Y me salió un Paco Y luego Paco me dijo ¿Qué pedo? Le dije ¿Qué pedo, pinche Paco? Puto Puto es Paco Paco me la mamá Ah, madre Pero no dijiste Qué sexual No dijiste los dedos de lengua, güey Allí arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marino Yo no soy marino Yo no soy marino Yo soy capitán Soy capitán Soy capitán ¿Cómo dicen? Barca, barca Ay, no Alexa, barca, barca No, 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 no A ver, mi canción de la Alexa No me la vas a andar cambiando ¿Eh, pendejo? Dile, Barca, es tu canción Es tu canción Agua, ahora es mi canción No, Barca, no No, Barca, hazla 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 Yo no soy marino Ay, chida Porque Barca y la flota La acabo de comprar Ahora es propiedad de Barca Music ¿Cuánto? Mira, amigo Barca Music es así Uh, la saqué con el culo La cantamos uno Para que no sale copio, amigo Va, va, va Va, Roberto, dale tú ¿Eh, qué? Canta tú para que Barca Lo use como a otro Pero que no le dé No, le voy a meter Strike si usa mi voz Chale Qué majo Agua, los amigos Son amigos A ver, chat Díganme el nombre de alguien Y yo les digo el número El de Juan Guarnito A ver, a ver, a ver Siri Dame el número de Juanito Juanito es más Cinco Es que no me acuerdo Si es ese o el otro, güey Eh, lima moon Ah, la verga Si estaba pasando El que si era No Ti mamaste Chale Él va a entender Que es una broma Él va a entender Que estoy jodiendo Ja, 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 ja Sí, sí, a huevo Que buena joda Ah No seas mamón, Barca Gamer No tengo su disco Claro que lo tienes, güey No Papá, tengo tu disco Tienes a puro puto perdedor Chale Ay, claro que lo tienes, hermano Tú vienes de allá Verga De Ecuador Ah, no, no Ah, no, no, no De los perdedores Ah, huevo Ah, huevo, huevo ¡Baca! ¿Pues qué hago? O sea, literalmente Me metió él Mira, me violó Vaya, me obligó Me incitó Me empujó Interrumpiste el stream De mi reina What? Halo, halo Overwatcho Rainbow Sí, 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 sí Pero primero con Rocket Ah, ya te marca Oye, hemos perdido tres Es que es súper feo, Barca Ni siquiera para qué dices ¿Querías ganar? Ajá Ah, pues ahora sí, hermano Mira, ahora voy a jugar en serio ¿Ves? No, mames, pendejo No lo pares Estás imbécil O sea ¿Cómo quieres ganar así, güey? O sea, mía No, mames Ya si querías perder Nomás dime Ah, me mames Todo un meco Eh, papá Mándame Un mensaje a Discord Si lo tienes Sí, papá Estamos esperando Pero qué papá ¿Tendrán los juegos Que tenemos nosotros Los ricos? No sé A lo mejor y sí, güey Hay que preguntarle Pues creo que ya tienen Internet allá Vale, verga Na, mames 7-0, güey Que somos Brasil O qué verga Hay que unirnos a ellos O hay que salirnos Diciendo que se quede la conexión No sé qué esperas Para invitarme, hermanazos ¿El barca? ¿El líder? Pero no Creo que puedes invitar ¿Eh? O sea, tú no me quieres invitar Más hijo de perra No, pensé que no te tenía Ya te creí Tío, con eso de que no me sigues Buena, buena, buena Buena, buena Buena yo Guaita Sácala, sácala, sácala Sácala, sácala Vamos, vamos Para el centro Bien Chale ¡No, marca! Perdón, avisa Lo intenté Sácala, sácala Una y me dio Sí Qué pindico Ahí va, marca Ahí va, va ¿Quién la centra? Pégale a alguien, pégale a alguien Ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo Ok Voy a decir 13, por cierto Ah, bueno, va ¡Ya! ¡No! Qué tramposos No, ya es troma Vas a decir otro número A ver Ah, no, pues mejor entre yo y Ailet Porque, o sea Ándale uno de cada lado Eso me parece más justo Amor, amor ¿Qué probabilidad hay De que juguemos Overwatch? Dos Una ¡No, pendejo! Así no ¿Por serio? ¿Tú dijiste cuándo? Digo, una, dos Tres Tres Di número del uno al cinco Cuatro Bet, vas Bet ¿What? Un número del uno al cinco Pendejo, si sabes, es en español ¿No? Tres Van acá Eh, dos Uno Gané porque es el menor Jugamos Overwatch Ok, ¿qué? Ok Vale Digo, si hubieras gritar a hacer trampa Se me hubieras dicho, cabrón ¿Por qué trampa, güey? Ese es el juego No, ándale, hay que jugar en el SX No sé quién le da derecho a Barca, eh A hablar así Es que estoy chiqui ¿Qué pasa? Ah hermano A ver si Descudo, cabrón Déjame Barca, Barca Por ti Se Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Barca, Barcom Barca, Barca Barca Zé. ¡Suscríbete!